¡Hola a todos chavales! Hoy os voy a enseñar dos trucos muy sencillos Ambos sirven para el modo online En el primero solo tenéis que saltar a este tenderete Después aquí saltar al otro Meteros en la pared Para meteros en la pared tendréis que saltar Y agacharos en el aire Una vez dentro de la pared podéis defender la bandera de B Podéis, bueno, moveros solo un poco No os deja saliros de esta zona, ¿vale? Podéis tiraros ya fuera el glitch Y volver al mapa, pero no os deja tiraros más para atrás Desde aquí podéis disparar a los dos edificios de al lado Podéis, además de defender la dichosa bandera El segundo truco ya se me siente más difícil Ahora nos vamos a poner con él Vale, en el segundo truco Solo tenéis que subiros en la bomba Bueno, en el objetivo, como lo queráis llamar Una vez aquí saltar a la columna Traspasaréis como una especie de barrera Tenéis que empezar a saltar hasta que sigáis elevándoos Y una vez estéis aquí ya dentro del trapezoide O lo que queráis llamar Tenéis que saltar una y otra y otra vez Hasta que os deje traspasar la dichosa barrera invisible Y ya está, una vez aquí ya está hecho el truco Solo ponéis la inserción táctica Y os podéis largar fuera del mapa Os podéis largar a donde os dé la gana, básicamente Y bueno, eso era todo chavales Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!